Bueno, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí. No, no se me oye bien. Ahora, ahora sí. No se me oye nada. No bien. Buenas tardes. En fin, me alegra estar de aquí de nuevo, aunque sea para hablar de un tema poco luminoso, desde luego. Según la convocatoria, yo tengo que hablar de Estado islámico e islamofobia, el retorno de los zombis. Y voy a empezar justificando ese título, que es lo mismo que adelantar las conclusiones a las que quiero llegar al final del relativamente largo recorrido que quiero hacer con ustedes en los próximos minutos. ¿Estado islámico e islamofobia? ¿Por qué unidos? Porque yo creo que son, de alguna manera, imágenes especulares que se alimentan recíprocamente en virtud de eso que un pedante antropólogo estadounidense, Bateson llamaba cismogénesis complementaria, de manera que cada uno de ellos justifica su existencia frente al otro. Me preocupa, si quieren ustedes que les diga la verdad, bastante más la islamofobia que el Estado islámico y espero poder justificarlo a lo largo de los próximos minutos. ¿Y por qué el retorno de los zombis? Porque yo creo que, citando a Antonio Gramsci, los fascismos son siempre el resultado de revoluciones fallidas, de revoluciones fracasadas, y que el retorno de estos zombis, que enseguida nombraré, tiene claramente que ver con el fracaso de las revoluciones primaveras, revueltas, intifadas árabes, y no solamente árabes, que se produjeron entre enero del 2011 y mediados del 2013. ¿Qué zombis son esos? Pues esos zombis son precisamente aquellas tres fuerzas contra las que se levantaron los pueblos en el 2011. Tres fuerzas mellizas, inseparables, cada una de las cuales, de alguna manera, exige la existencia de la otra y que son, en el orden que ustedes prefieran, pues las intervenciones imperialistas extranjeras, las dictaduras locales, siempre funcionales a esas intervenciones, y las respuestas extremistas, yihadistas, allí donde de pronto se cierran todo otro tipo de respuestas. ¿Y por qué zombis? Porque yo creo que una de las consecuencias de las así llamadas revoluciones árabes, o primaveras árabes, etcétera, fue que formalmente, virtualmente, esas tres fuerzas quedaron fuera de juego, fueron muertas, ¿no? Yo recuerdo, me gustó mucho en el 15M una viñeta del roto que decía y se llenaron las plazas y de pronto envejecieron todos los partidos, decía esa viñeta del roto en el año 2011. Y un poco pasó eso en esta región, ¿no? En la región Mena, en el norte de África, en el Próximo Oriente, ocurrió que hablaron los pueblos y estas tres fuerzas murieron inmediatamente, como en las películas esas de ciencia ficción, ¿no? En que de pronto entra la luz y se descompone el monstruo ante nuestros ojos. Yo creo que realmente murieron esas tres fuerzas y que por eso son zombis, son fuerzas muertas. Pero cuidado, como sabemos también por las películas, los muertos pueden gobernar el mundo eternamente. Estamos entonces viviendo en un mundo gobernado por muertos, pero muertos que matan a vivos y muertos que además controlan riquezas, controlan poblaciones, controlan países. Este es un poco el resumen. Y ahora, antes de volver al Estado Islámico, me gustaría trazar algunas líneas que nos permitan entender qué es la islamofobia y por qué a mí la islamofobia me preocupa más que el Estado Islámico. Y por qué al mismo tiempo, también explicando lo que es la islamofobia, se puede entender esa imagen especular que es el Estado Islámico. En primer lugar, creo que debemos ponernos de acuerdo en algunas cosas. Y la primera cosa sobre la que nos tenemos que poner de acuerdo es sobre el hecho de que necesitamos lugares comunes. En principio siempre se plantea toda denuncia de cualquier clase de xenofobia como un combate contra los lugares comunes, los tópicos. Tópico viene del griego, topos, que quiere decir sencillamente lugar. Un lugar común es un lugar de todos. Nadie puede tener nada contra un lugar de todos. Si las palabras no fueran lugares de todos, no nos entenderíamos. Nos entendemos gracias a que las palabras son lugares comunes. Es verdad que tenemos que preguntarnos cómo se construyen esos lugares comunes y quién los construye. Por eso es importantísima la responsabilidad de los políticos. Por eso es importantísima la responsabilidad de los medios de comunicación. Señeramente de los medios de comunicación. Porque son de alguna manera los que eligen las palabras, los que eligen los lugares comunes. Y los pueden elegir de tal manera que esos lugares comunes se privatizan, como se privatiza todo el resto de los recursos, de los bienes comunes, económicos y materiales. Yo creo que en el caso de las xenofobias en general, de la islamofobia en particular, en el caso de los racismos, porque la islamofobia es sencillamente una de las variantes del racismo, pues ocurre que hay toda una serie de gestores lingüísticos que están eligiendo determinados lugares comunes en lugar de otros. Porque en cualquier caso, la única alternativa que existe al tópico, al lugar común, es dejar de entenderse. Cuando uno acepta el lugar común como la propia condición del entendimiento, pues corremos el riesgo de acabar en un lugar equivocado, que es a donde nos suelen llevar todos los días los medios de comunicación. A un lugar equivocado y por eso hay que estar siempre muy alerta, hay que estar siempre deconstruyendo, que es una labor muy fea, que sin embargo todos nos vemos obligados a hacer. Pero en cualquier caso, insisto, las palabras son lugares comunes y hay que defender los lugares comunes. Y esto es también una disputa por ese territorio común que son las palabras. Y que, por lo tanto, no es que no tengamos otros lugares comunes a nuestra disposición a la hora de abordar, por ejemplo, las comunidades musulmanas que viven en Europa, o a la hora de abordar el imaginario árabo-musulmán, que explicaré ahora cómo se construye a partir de determinados clichés y determinados estereotipos. No, los tenemos. Y es responsabilidad nuestra, es responsabilidad sobre todo de aquellos que tienen acceso privilegiado a los medios, aquellos que controlan los medios, es responsabilidad suya el elegir unos lugares comunes en lugar de otros. Para que se hagan ustedes una idea, en la propia historia del Estado español, que es una historia particularmente islamofóbica, sin embargo, tenemos también algunos lugares comunes favorables que podríamos estar escogiendo. Los lugares comunes, que llamamos palabras, son el resultado de procesos históricos complejos y, por lo tanto, modificables. También hay una memoria positiva de la presencia musulmana en el territorio del Estado español, pues no sé, desde las famosas declaraciones de Andrea Navagero, el embajador genovés en 1553, en defensa de los moriscos, hasta toda una serie de obras literarias, que frente a esa imagen del musulmán perezoso, libidinoso y agresivo, pues plantean, sin embargo, una imagen exactamente inversa o contraria a esa. Los productivos, los que trabajaban, los hacendosos. Hay lugares comunes, incluso en la historia del Estado español, que, insisto, es una historia particularmente xenófoba, que podrían permitirnos construir otro imaginario. Y luego quería recordar también dos cosas. La primera, que a la hora de abordar el tema de la islamofobia debemos evitar dos tentaciones. La primera sería la tentación que yo llamaría buenista, que consiste básicamente, que es muy propia también, digamos, de las izquierdas, que consiste en decir, no, cuidado, no, aquí las creencias no son malas, son los seres humanos individuales los que las utilizan mal, las que las convierten en otras cosas. Bueno, yo, como principio, eso no lo aceptaría. Yo creo que hay creencias que no podemos de ninguna manera aprobar, ni podemos de ninguna de las maneras defender. Pensemos en el nazismo, es decir, una doctrina cuyo eje ideológico central es la jerarquía racial asociada no solo a privilegios, sino a la propia supervivencia humana, pues no puede ser defendido de ninguna de las maneras. Nadie puede defender el nazismo. Ningún nazi concreto puede hacer bueno el nazismo. Y la otra tentación es la tentación que yo llamaría miserabilista. Y hablo sobre todo de tentaciones que están bastante bien instaladas en la izquierda, porque como trataré de abordar al final de la conferencia, me preocupa mucho la islamofobia, pero me preocupa particularmente la islamofobia de izquierdas, que está muy extendida también. La segunda tentación, digo, es la tentación miserabilista, utilizando el término que utiliza un gran arabista francés, Vansente Geyser, para referirse a esta tendencia que a veces tenemos desde la izquierda a justificar en términos de miseria económica o miseria social cualquier tipo de respuesta por parte de las víctimas. Yo creo que esta tentación miserabilista de decir, bueno, en cualquier caso, Occidente ha bombardeado tantas veces sus países, es culpable hasta el punto de la pobreza que reina en esos países, o incluso de la que reina, digamos, en los valié y en los barrios periféricos de las metrópolis, donde hay asentadas comunidades musulmanas, que en todo caso es casi una respuesta automática. A mí me da mucho miedo este tipo de razonamientos, porque eximen de responsabilidad. ¿Y por qué me interesa hacer una defensa desde la izquierda del concepto de responsabilidad? Porque no hay nada más neocolonial que exonerar de responsabilidad a las víctimas. Y hay que decir, no, cuidado, no podemos decir que la única respuesta posible que tienen las víctimas del imperialismo, las víctimas de las grandes estructuras del capitalismo global, es el Estado islámico. No, hay toda una gama, en un espectro amplísimo que va desde el colaboracionismo más abyecto hasta el terrorismo del Estado islámico, pero que deja en el centro toda clase de respuestas posibles. Y la única manera de reconocer a los otros como sujetos políticos es reconocerles responsabilidad, reconocerles una cierta capacidad de maniobra. Por decirlo de una manera brusca, la única manera de que realmente intervengamos desde el punto de vista teórico y político en un mundo desigual es la de reconocer a los otros el derecho a su propia barbarie. Ellos son también tan dueños de su barbarie como lo son los Estados Unidos, o como lo son las potencias coloniales que a lo largo de los siglos han invadido y sojuzgado esos países. Bueno, frente a estas dos tentaciones, yo creo que hay que hacer una afirmación muy clara. O sea, las doctrinas en todo caso no hablan, las religiones no hablan, no existe nada que se llame el Islam. No podemos decir el Islam es o el Islam pide o el Islam quiere. Porque decía, no se puede de ninguna manera decir que todas las doctrinas son malas y son los seres humanos las que eligen que sean más o menos buenas. Digo, todas son buenas y son los seres humanos individuales los que deciden que sean una cosa u otra. Yo creo que es más bien, quizá, en todo caso, al revés. Quiero decir que las religiones no hablan, hablan solamente los seres humanos y los seres humanos, es obvio, como recordaba en el XVIII Brumario Karl Marx, pues hablan en los márgenes de relativa libertad que nos permiten a todos determinadas relaciones económicas, sociales, culturales. Es decir, todos decidimos qué hacer con el corpus de nuestra cultura a partir de la libertad relativa que nos deja la confluencia de todas esas relaciones sociales, culturales, políticas y económicas. Y, por lo tanto, es más cierto, quizá, lo contrario. Es que, de alguna manera, pues, porque las religiones no hablan, porque las religiones son corpus mixtos, promiscuos de ideologías, supersticiones, grandes principios, discursos y prácticas, pues, por todo eso, de alguna manera, son los seres humanos, desde su limitada libertad, los que las hacen buenas, porque, en principio, porque, en principio, son, yo diría, más bien malas. Pero existe la posibilidad, a partir de esas grietas de libertad, desde las que nos movemos todos, de convertir un corpus de doctrinas, prácticas, discursos, etcétera, en algo eventualmente progresista. Vamos a ver, para que se me entienda de manera más clara. Un cristiano, un musulmán, cuando quieren apostar por la dignidad, la justicia social, la democracia, la igualdad económica, tienen solamente dos alternativas. Una, romper con el marco religioso-cultural en el que han nacido, porque llegan a la conclusión de que es un obstáculo, y la otra es buscar, dentro de ese marco, posibilidades de alcanzar la dignidad, la justicia, la igualdad económica, incluso en la igualdad de género. Bueno, pues yo creo que en estos momentos, en el mundo musulmán, la mayor parte de las personas que lo habitan, pues que quieren exactamente lo mismo que nosotros, pues consideran que existe la posibilidad de alcanzar la dignidad, la justicia social, la democracia, etcétera, sin romper con su cultura, sin romper con su identidad religiosa. Negar eso, negar eso es ya islamofobia. Y entro enseguida a explicar, por tanto, cómo se construye un otro rechazable. Porque la pregunta es esta, ¿no? Yo recuerdo que Eduard Said, el gran intelectual palestino-estadounidense, poco antes de morir, escribía como un resumen, una frase amarga y dolorida frente a la invasión y ocupación de Irak, una frase que de alguna manera resume todo su pensamiento, esa gran, rigurosa, riquísima obra a la que dedicó 40 años de su vida. Decía que la invasión y ocupación de Irak habría sido imposible sin la imagen que los occidentales tienen, tenemos, del otro en general y más concretamente del otro musulmán. Y la pregunta que Eduard Said se hacía siempre, que se hizo siempre, la pregunta a la que trataba de responder su obra era un poco esta, era cómo hay que conocer al otro para que podamos manejarlo, sojuzgarlo y eventualmente destruirlo. Eduard Said consideraba, yo creo con mucho fundamento, que conocer al otro es ya una manera de manejarlo y que cuando se conoce al otro en el marco de relaciones desiguales, coloniales, pues el conocimiento del otro implica también la eventualidad de una destrucción del otro. Por lo tanto, la pregunta es cómo tenemos que conocer al otro, y en este caso al otro musulmán, para poder manejarlo y sojuzgarlo y eventualmente eliminarlo. Y yo creo que hay tres mecanismos que son además enormemente monótonos, porque son los mecanismos del racismo, insisto que la islamofobia es solo una de las variantes del racismo, son tres mecanismos que se disparan y se proyectan de manera muy rutinaria a lo largo de la historia sobre todas las minorías que en algún momento ha hecho falta o manejar o destruir. Esto que voy a contar para el caso de la islamofobia ha servido, es muy importante decirlo y luego insistiré también para el antisemitismo es lo que justificó el holocausto judío, sirve también para las relaciones patriarcales, sirve para la homofobia, sirve para todas las modalidades de xenofobia. ¿Y cuáles son estos mecanismos? Pues rápidamente, el primero es reducir la multiplicidad a unidad. Creo que todos comprendemos qué es exactamente lo que quiero decir. ¿Cuántos musulmanes hay en el mundo? En torno a 1.500 millones de musulmanes. Es bastante extraño pensar que esos 1.500 millones de musulmanes se distinguen entre sí menos de lo que nosotros nos distinguimos entre nosotros. Es curioso porque una de las características del racismo es esta. ¿Cuál es la diferencia entre yo y el otro? Es que nosotros nos distinguimos entre nosotros pero los otros no se distinguen entre sí. Reducimos una multiplicidad a unidad. Quiere decir que si tenemos 1.500 millones de musulmanes en el mundo hablamos de ellos como si fueran una comunidad indisternible homogénea dentro de la cual no habría diferencias. Olvidando que las diferencias dentro del mundo musulmán son tan ricas o incluso quizá más que las diferencias que existen dentro de la cultura cristiana y de la cultura occidental. Pensemos solamente para trazar algunas diferencias. La diferencia entre sumnismo y chiismo. dentro del sumnismo tenemos cuatro escuelas coránicas. Dentro de las escuelas coránicas tenemos corrientes reformistas. Las escuelas coránicas son la janafí, la malaquí, la shafai, la jambalí y dentro de ellas hay a su vez toda clase de corrientes reformistas inspiradas en estas escuelas coránicas que están interpretando unas veces hacia la derecha y otras veces hacia la izquierda de manera más rigorista de manera más liberal el corpus original del islam. Entre los chiíes tenemos igual un montón. Tenemos el chií duodecimano, tenemos el ismailíe, tenemos a los zaidíes que ahora están de pronto en la boca de todos a causa de la guerra en Yemen. Tenemos por supuesto esa corriente mística transversal que es el sufismo y luego tenemos también ateos, muchos ateos en el mundo árabo-musulmán. ¿Y qué hacemos con todo eso? Con todo eso además imagina las diferencias que puede haber entre el islam practicado en Mauritania, en África, el practicado en Indonesia, el practicado en las comunidades musulmanas de América Latina, el practicado en Pakistán, la diferencia puede haber entre el islam de Arabia saudí y el de Túnez o el de Persia y el de Turquía. Son tradiciones, culturas históricas completamente diferentes. Cada una de esas interpretaciones del islam como en el caso del cristianismo han heredado rastros, rasgos de las creencias y culturas preislámicas propias de la zona. Pensemos en la huella del zoroastrismo en Persia, pensemos en todas las huellas que hay en Senegal, en el islam practicado en Senegal del animismo africano. Por lo tanto, toda esa riqueza de pronto la reducimos a una unidad. El islam habla, por lo tanto, el islam exige, el islam lo podemos reducir a una cantidad, a una cifra manejable. Ese es el primer expediente mediante el cual ponemos en marcha los mecanismos de conocimiento, por lo tanto, de construcción de un otro manejable y eventualmente exterminable. El segundo es que, naturalmente, esa unidad no es una unidad positiva, porque, en todo caso, si hay una unidad positiva, somos nosotros. Es Occidente, ese Occidente fraudulento, engañoso, que ya sabemos no es una referencia geográfica, porque es un Occidente que incluye de pronto a Japón, que podía incluir a Sudáfrica, es claramente, como bien explicaba en los años 60 Marshall Hudson, el gran sociólogo malogrado, pues, todo mapa es una construcción ideológica y, desde luego, la división occidente-oriente es de las más ideológicas que hay. Occidente, ya digo, incluye a Japón. Pero, en todo caso, si hay alguna unidad positiva, somos nosotros. Los otros, no, nosotros formamos una unidad negativa. El caso de los musulmanes es más que evidente, es una unidad negativísima. Hasta tal punto, que yo siempre recuerdo esta anécdota, hace unos años, después del 11-S, en un instituto de Oviedo, hicieron una serie de pruebas a profesores, a profesores de instituto, en general, gente joven, progresista, e intelectualmente bien armada, y les pedían que, por favor, al lado de una serie de términos, en cinco segundos, en cinco segundos, escribiesen lo que inmediatamente les venía a la cabeza al leer ese término. Bueno, pues, la sorpresa fue que en cinco segundos, profesores de instituto, progresistas, liberales, de izquierdas, muchos de ellos, en cinco segundos, el 80% de esos profesores, en cinco segundos, escribieron al lado de Islam, escribieron violencia, o escribieron terrorismo, o escribieron fanatismo. Es muy importante que fueran cinco segundos, pero es muy importante por dos motivos. El primero, porque es verdad, si hubieran hecho la prueba a otros profesores del mismo perfil y les hubieran dado diez segundos, en lugar de cinco, probablemente, el porcentaje hubiera bajado de 80 a 65. Y si les hubieran dado un minuto, probablemente, casi ninguno de esos profesores hubieran escrito al lado de la palabra Islam violencia, o terrorismo, o fanatismo. Pero el otro motivo es muy claro también. Vivimos en una sociedad, en una cultura de los cinco segundos. Las noticias las leemos en cinco segundos, las difundimos en cinco segundos y nuestro universo mental, incluidas las respuestas ideológicas y las respuestas políticas a los problemas que nos plantea el mundo, siempre las emitimos en cinco segundos. Nuestros políticos reaccionan en cinco segundos y los lectores de periódico también reaccionan en cinco segundos. Por lo tanto, es ya muy delatador que en una cultura de los cinco segundos, en cinco segundos, digamos, los sectores más ilustrados, los más liberales, los más progresistas, identifiquen automáticamente Islam y violencia, Islam y terrorismo, Islam y fanatismo. Yo siempre recuerdo con esto de la unidad negativa y porque me produce una cierta hilaridad, pero inmediatamente ustedes comprenderán que es una hilaridad muy amarga, siempre recuerdo un titular de la portada de la razón del 13 de febrero del año 2003, en vísperas, de la invasión de Irak, en medio de esas poderosas manifestaciones que se produjeron en todo el mundo, también en el Estado español. Ustedes lo recordarán para intentar evitar esa atrocidad que, de alguna manera, es la cuna en la que nace el Estado Islámico. Bueno, pues en la portada de la razón del 13 de febrero, ¿qué veíamos? Pues veíamos, todos ustedes conocen las portadas de la razón, ¿no? No había más que eso y que había, había un mapa mundi, había un mapa mundi. Ustedes saben que hay dos escalas habitualmente, la escala Mercator y la escala Peters. La escala Mercator, que es la que más habitualmente usamos, la usamos más habitualmente porque parece que tiene algunas ventajas para la navegación, pero la utilizamos también porque reproduce de manera engañosa las proporciones entre los continentes. Con arreglo a la escala Mercator, que es la que estudiamos en los colegios habitualmente, pues Europa y África, por ejemplo, tienen más o menos el mismo tamaño. Si uno de pronto recurre a la escala Peters, que no es enteramente fiel, pero es mucho más fiel, pues resulta que África es cinco veces más grande que Europa. Y entonces nos encontramos con que la razón por primera vez en su historia recurre a la escala Peters, no a la Mercator. Y entonces en un gran mapa mundi en la portada nos encontramos a una Europa pequeñita, paliducha, rodeada de una tenaza como de cangrejo gigantesca en rojo que representa a todos los países musulmanes del mundo. Entonces se ve esta ola roja que está cerrándose sobre la pequeña, débil, frágil y desprotegida Europa. Y el titular decía temor ante la reacción de mil quinientos millones de islamistas. Esa era la portada de la razón el 13 de febrero del 2003. Fíjense ustedes lo bien pensada que está y que no solamente por la utilización de la escala Peter, sino también por el uso de la palabra islamista. Tenían que haber dicho musulmanes, no hay mil quinientos millones de islamistas. Como ustedes saben, están por una parte los musulmanes, los islamistas son necesariamente musulmanes, pero no todos los musulmanes son islamistas. Los islamistas son aquellos que tienen un proyecto político inspirado en el islam y dentro del islamismo también hay una enorme riqueza, desde los hermanos musulmanes que son suníes hasta Hezbollah que son chiíes y que tienen un proyecto político más o menos coherente y sensato y por otro lado tenemos los islamismos yihadistas desde la yihad islámica hasta Al-Qaeda o el Estado o el Estado islámico. Bueno, pues esa es la portada de la razón del día 13 de febrero del año 2013. 2003, una unidad por lo tanto negativa, dos rasgos y el tercero ¿cuál es? Para construir a un otro manejable y eventualmente exterminable tiene que ser por supuesto una unidad negativa y además inasimilable porque claro si es una unidad negativa pero podemos hacer algo con ella negociar por ejemplo pues entonces ya se nos escapa un poco de las manos. Entonces tiene que ser inasimilable y bueno en eso consiste precisamente la construcción del imaginario musulmán. Yo no sé a lo largo de los últimos 15 años me he dedicado a recopilar algunas de estas perlas de la islamofobia y lo de calificarlas de perlas es ya de alguna manera banalizarlas. ¿Por qué? Porque no son declaraciones de digamos troles en la red que tienen una pequeña página desde la cual ejercen una influencia mínima. No, los delirios empiezan a ser peligrosos cuando se convierten en realidad y lo que convierte un delirio en una realidad es la intervención de una institución. Cuando de pronto Hitler sin complejos empieza a decir en voz alta pero desde la tribuna del Reichstag alemán lo que a lo mejor pensaban muchos alemanes pero felizmente no se atrevían a decir es cuando de pronto el identificar a un judío con un insecto se convierte en algo hasta tal punto peligroso que esa identificación desde las instituciones pues lleva finalmente a la eliminación de seis billones de judíos. Por lo tanto es muy importante el hecho de que todas estas declaraciones que convierten a los musulmanes en una unidad negativa inasimilable procedan de periodistas decía al principio es decir gente que tiene acceso privilegiado al discurso que son los que eligen los lugares comunes los lugares donde nos vamos a encontrar donde nos vamos a encontrar todos. Entonces entre las muchas que he recogido pues no sé yo siempre cito porque me parecen las más caricaturescas pero en ese momento también las más dañinas las de recordarán ustedes la periodista Oriana Falachi que murió ya hace unos años que tuvo una evolución política bastante singular por no decir siniestra que acabó pidiendo por ejemplo que se quemaran con ellos dentro a los inmigrantes somalíes que se habían instalado en la piazza del Duomo de Firenze en el año 2004 y que escribió en esos años un libro inmediatamente después del 11 de septiembre escribió un libro que difundieron en todas las lenguas casi todos los países de Occidente que por ejemplo el mundo calificaba de polémico ya ven ustedes que por ejemplo en el Estado español que luego manda a sus máximos representantes a París para defender la libertad de expresión amenazada por los islamistas en la redacción del Charlie Hebdo pues aquí por ejemplo se puede pedir la intervención de un fiscal porque un concejal en Madrid hizo hace unos años un chiste en un contexto muy concreto sobre judíos o sobre víctimas del terrorismo y sin embargo es curioso que el mundo hablando de Oriana Falacci y esto ocurre todos los días propusiera esos delirios de Oriana Falacci como un libro polémico realmente ya sabemos que cuando la derecha la xenofobia o el racismo quiere poner en circulación algo que yo no voy a decir que debería ser delito porque estoy a favor de que se expresen incluso los mentirosos y los criminales pero que debería ser en cualquier caso rechazado unánimemente por todos pues de pronto eso son declaraciones polémicas veamos las declaraciones polémicas de Oriana Falacci que son muy interesantes porque resumen perfectamente lo que es la conjunción de estos tres mecanismos unidad negatividad y inasimilación o sea el hecho de que no podemos asimilarlos de ninguna de las maneras a ver aquí están sí decía a ver pues se me ha escapado una hoja lo puedo buscar en el libro pero a lo mejor me cuesta me cuesta más lo tenía precisamente para no buscarlo en el libro pues a ver porque he encontrado la mitad discúlpenme un momento por favor porque creo que vale la pena buscar la buscar la cita a ver aquí está lo tenía aquí el libro se llamaba la rabia y el orgullo eso el mundo las presentaba como ideas fuertes ideas para razonar y reflexionar miren ustedes las ideas fuertes para razonar y reflexionar decía que por qué quiero hacer este discurso sobre lo que tú llamas contraste entre las dos culturas pues si quieres saberlo porque a mí me fastidia hablar incluso de dos culturas se está refiriendo a la cultura musulmana la otra ponerla sobre el mismo plano como si fuesen dos realidades paralelas de igual peso y de igual medida fíjense ustedes las cosas que puede decir esta mujer sin que es tan patentemente banal atroz y sin fundamento de ningún tipo que no deberían haber prohibido sus ideas o sus frases por peligrosas sino sencillamente por malas nadie debería publicar algo de tan baja calidad dice porque detrás de nuestra civilización están Homeros Sócrates Platón Aristóteles y Fidias entre otros muchos un buen resumen de nuestra civilización está la antigua Grecia con su partenón y su descubrimiento de la democracia está la antigua Roma con su grandeza sus leyes y la concepción de la ley con su escultura su literatura y su arquitectura no sé por qué no ha seguido y ha hablado también de su urbanismo y de su cerámica sus palacios y sus anfiteatros sus acueductos sus puentes y sus calzadas está un revolucionario aquel Cristo muerto en la cruz que nos enseñó y hay que tener paciencia si no lo hemos aprendido el concepto del amor y de la justicia está incluso está incluso una iglesia que nos dio la inquisición de acuerdo que torturó y quemó mil veces en la hoguera de acuerdo que nos oprimió durante siglos que durante siglos nos olvidó sólo a esculpir y a pintar cristos y vírgenes y que casi asesina a Galileo Galilei a Giordano Bruno no fue casi pero también contribuyó decisivamente a la historia del pensamiento sí o no y además detrás de nuestra civilización está el renacimiento están Leonardo da Vinci Miguel Ángel Rafael o la música de Bach Mozart y Beethoven con Rossini Donizetti Verdi and Company esa música sin la cual no sabemos vivir y que en su cultura o en su supuesta cultura está prohibida pobre de ti si tarareas una cancioncilla o los coros de Nabucco que me lo digan a mí que llevo 23 años viviendo en el mundo árabe y cada vez que he intentado silbar los coros del Nabucco ha estado a punto de costarme la vida y por último está la ciencia una ciencia que ha descubierto muchas enfermedades y las cura yo sigo viva por ahora gracias a nuestra ciencia no a la de Mahoma una ciencia que ha inventado máquinas maravillosas el tren el coche el avión las naves espaciales con las que hemos ido a la luna y quizás pronto vayamos a Marte una ciencia que ha cambiado la faz de este planeta con la electricidad la radio el teléfono la televisión pues bien hagamos ahora la pregunta fatal y detrás de la otra cultura ¿qué hay? busca, busca porque yo solo encuentro a Mahoma con su Corán y a Averroes con sus méritos de estudioso los comentarios sobre Aristóteles etcétera al que Arafat encasqueta el honor de haber creado incluso los números y las matemáticas es muy importante porque vemos como desde Occidente desde la intelectualidad occidental desde el periodismo occidental de pronto la ignorancia misma se convierte en un índice de superioridad esta mujer en lugar de preguntarse no tendrán algo más que Mahoma y ese Averroes con sus comentarios a Aristóteles pues da por supuesto que como ella no los conoce y como en cualquier caso le interesa en esa pugna oponer esa unidad positiva con toda su riqueza y demás a la unidad negativa e inasimilable del Islam pues se pasa por la entrepierna la riqueza infinita de una civilización que como todas las civilizaciones ha tenido muchos altibajos pero que en cualquier caso entre Beda el Venerable y Dante Alighieri constituye una de las vías junto a la China una de las vías de desarrollo histórico absolutamente irrenunciables bueno esto es una manera de construir al otro conocer al otro para construirlo y destruirlo que tiene que ver sobre todo con la el rechazo de la posibilidad de cualquier tipo de negociación es decir que ocurre con el Islam o acabamos con él o acaba con nosotros es incompatible con la democracia es incompatible con los valores y principios universales y por lo tanto esto es una pugna una pugna entre dos esencias la islamofobia como todos los racismos es muy ontologizadora es muy esencialista y esto yo no sé me puedo bueno voy a seguir si ustedes me lo permiten porque vamos a ver es muy importante ver como en estos lugares comunes que pone en juego la islamofobia la unidad negativa e inasimilable lleva operando dos siglos y ahora explico por qué me voy a ceñirme a dos siglos y por qué sin embargo uno de los rasgos de la de la islamofobia como de todos los racismos es precisamente el de un historicismo esencialista veíamos ahora durante las elecciones una cosa yo me estremecía leyendo en un periódico de provincias un artículo que encontraré en un segundo que se puede poner inmediatamente en relación con lo que acabo de leer de la amiga Oriana Falacci y que sin embargo es de hace pocos días es de hace muy pocos días y además forma parte de alguna manera de la de la propaganda electoral de algunos partidos ustedes saben que por ejemplo en Barcelona el PP ha repartido octavillas llamando a limpiar el gueto islámico del Raval hablar de gueto islámico en el marco de unas elecciones al mismo tiempo que luego te indignas por un chiste presuntamente despreciativo de las víctimas resulta bastante contradictorio bueno pues hace unos días justo en plena campaña electoral en el periódico de Extremadura Salvador Calvo Muñoz escribía esto Allahu Akbar Allahu Akbar si, si lo que tú digas Morito Muhammad o Muhammad pero si haces eso es porque aquí se consiente todo no olvides que esto es tierra cristiana y si no mira ahí adentro en la catedral y verás la corona de la reina Isabel y la espada del rey Fernando a ellos mismos los puedes ver bueno sus féretros de madera y cuero tan sencillos en la cripta del camerino de los reyes pero es que Aznar en la universidad de Georgetown el 21 de septiembre del 2004 en ese fluido inglés que lo caracterizaba hacía esta declaración decía recuerdan ustedes es muy importante esta frase porque también resume muy bien todos estos mecanismos que he venido describiendo y resume hasta qué punto son políticamente operativos hay que recordar que esto es de poquitos meses después de que gracias a la intervención de Aznar Estados Unidos y otros cómplices entre otros el propio Estado español invadiese y ocupase Irak decía en la universidad de Georgetown el 21 de septiembre del 2004 decía el problema el problema de España con Al-Qaeda empieza en el siglo VIII los atentados del 11M no están relacionados con el apoyo del gobierno español a la guerra en Irak sino que se remontan mucho más atrás España rechazó ser un trozo más del mundo islámico cuando fue conquistada por los moros rehusó perder su identidad esto pudo decirlo Aznar hace no mucho tiempo lo repiten otros hoy en el marco de una campaña electoral y claro es importante señalar que aquí no hay ninguna diferencia entre estas declaraciones de Aznar y las declaraciones de Abu Bakr el Bagdadi del Estado Islámico que considera por ejemplo que Al-Andalus es tierra es tierra islámica y que lo que hay es una guerra eterna entre cristianos y musulmanes suníes y que en el marco de esa guerra ancestral pues de alguna manera todos los medios están permitidos esto es un ejemplo de como el esencialismo el historicismo esencialista en el espejo el de un lado y otro se reclaman y se reproducen recíprocamente pero naturalmente esta guerra no empezó en el siglo VIII cuando un puñadito de árabes junto a un puñadito de bereberes entran en una península en la que no había ninguna estado o nación llamado España sino que empieza mucho antes claro que tiene una historia y es muy importante pensar en esa historia y determinarla determinada entonces yo en mi libro lo hago así como una especie de adivinanza yo les diría ¿qué creen ustedes que tienen que ver esas declaraciones de Aznar con la obra inmensa infinita inagotable y desde luego riquísima del gran filósofo alemán Hegel muerto en 1831 pues es parece uno de esos chistes ¿no? que hay que hay que relación hay entre una gallina y un extraterrestre pues no alguna relación hay les voy a leer a ustedes una frase ahora de Hegel Hegel era yo soy muy hegeliano lo he leído y lo sigo leyendo con enorme fecundidad y utilidad es verdad que el propio sistema hegeliano tenía tuvo siempre alguna dificultad para introducir en él dos cosas la naturaleza por ejemplo no sabía qué hacer con los Alpes y lo que él llamaba los pueblos sin historia entonces fíjense ustedes esta frase de Hegel que no está y por eso me interesa insistir que la islamofobia es una forma de racismo que no está dedicada a los a los a los musulmanes ni a los árabes de los que en cualquier caso pensaba lo mismo porque Hegel nunca supo qué hacer ni con los con los semitas en general ni con los judíos ni con los musulmanes y los árabes esta es sobre los negros sobre los negros Hegel decía es evidente que la falta de autocontrol distingue el carácter de los negros esta condición no es capaz de ningún desarrollo cultural los vemos a los negros hoy tal y como han sido siempre y aquí empieza lo terrible en realidad esto es terrible pero dice la única conexión esencial entre los negros y los europeos es la esclavitud la esclavitud ha sido la oportunidad para el aumento del sentimiento humano entre los negros bueno cuál es la relación que existe entre las declaraciones de Aznar y esta frase de Hegel pues eso que Hegel llama la conexión la conexión esencial y cuál es esa conexión esencial pues esa conexión esencial se llama colonialismo ¿por qué nos encontramos una ¿por qué podemos encontrar algunos textos literarios incluso promoriscos que no son muchos en el siglo XVI y XVII y es muy raro encontrar entre intelectuales textos hoy promusulmanes en Europa porque hay una continuidad histórica yo tengo aquí montones de citas de todo el siglo XIX de gente como Renan Ernest Renan el gran filólogo alemán hay una continuidad entre Hegel Renan Oriana Falachi Aznar que tiene que ver con esa conexión esencial dice Hegel que la conexión esencial es la esclavitud en el caso de los negros obviamente es la esclavitud esa atrocidad que duró cuatro siglos y que provocó la muerte de millones de personas y la esclavitud de muchas más bueno pues en el caso del mundo árabe esa conexión esencial se llama colonialismo y el colonialismo en el mundo árabe empieza en 1797 tiene una fecha perfectamente datable es la expedición napoleónica de 1797 contra Egipto es la invasión napoleónica de Egipto la que va a introducir el colonialismo europeo en el mundo árabe musulmán y ustedes recordarán Eduard Saíd lo estudia ejemplarmente en orientalismo porque el orientalismo es también eso recordarán como junto a los 30.000 soldados que acompañan a Napoleón lo acompañan también 57 filólogos científicos y arqueólogos que descubren cosas sin duda muy interesantes para todos pero que en el marco de esa relación colonial son conocimientos que sirven también para justificar y para reproducir la relación colonial no por una casualidad todos una buena parte de los tesoros que a partir de ese momento encuentran las potencias coloniales en Egipto van a parar o al British Museum o al Louvre o a museos de Alemania en todo caso hace poco salía un libro de Juan Cole este académico estadounidense sobre esa expedición y era es muy interesante leerlo porque él establece una relación casi de identidad de afinidad total entre los discursos de Napoleón en 1797 en Egipto para justificar la invasión y los discursos de Bush en 2003 para justificar la invasión de Irak es exactamente el mismo modelo un modelo que tiene que ver sobre todo con el concepto de civilización y esto es muy interesante yo no sé me voy prolongando pero creo que es interesante brevemente recordar cómo lo que la novedad que se introduce en la en la empresa colonial después de la revolución francesa digamos después del fracaso de la revolución francesa porque Napoleón es el fracaso de la revolución francesa tiene que ver con la sustitución de la teología por la civilización hasta ese momento nos lo recuerda muy bien Condorcet este gran científico francés que fue uno de los de los revolucionarios de primera ola y que además fue el el creador de la primera escuela pública francesa post revolucionaria pues Condorcet dice dice esto no dice que hasta ahora con los otros pueblos del mundo sólo hemos tratado a través de de curas de clérigos y de teólogos criminales que han llevado más superstición y más violencia a unos pueblos que sin embargo están dice tengo aquí la cita entera que es ejemplar pero me puedo extender demasiado dice unos pueblos que en realidad están esperando que les llevemos la democracia los derechos humanos en definitiva la civilización el concepto de civilización que es un concepto que yo estaría dispuesto a reivindicar desde otro punto de vista enteramente distinto sustituye de tal manera a la a la la teología en la en el discurso colonial a partir de 1789 que de alguna manera asume una dimensión una dimensión teológica lo hemos visto lo podemos ver tengo también toda una colección de citas desde almirantes españoles que en Marruecos en 1906 van a llevar la civilización a Tony Blair en 1999 hablando de la defensa de la civilización en los Balcanes al otro día Sarkozy durante los las manifestaciones tras el atentado del Charlie Hebdo hablando no diciendo esto no es un atentado contra los sencillamente contra unos seres humanos esto es un atentado contra la civilización naturalmente contra nuestra civilización o sea contra el pastiche y contra el queso de Camembert bueno pues eso es islamofobia como se construye una unidad negativa inasimilable que cuya cuya funcionalidad y cuya eficacia solo puede entenderse si datamos si datamos históricamente la construcción de esos lugares comunes y tiene que ver con el colonialismo con la conexión esencial que es el colonialismo yo creo que nadie puede negar que a lo largo de las últimas décadas esa relación colonial con el mundo árabe musulmán no ha dejado de aumentar hemos visto como ya para ir llegando al final precisamente las revoluciones de esa zona del mundo esas revoluciones fallidas son el pretexto para toda una serie de intervenciones muy distintas de muy distintos actores porque es verdad que ha cambiado por completo el marco geoestratégico pero en cualquier caso frente a unos impulsos populares por parte de seres humanos que quieren exactamente lo mismo que nosotros pues se desencadenan toda una serie de contrarrevoluciones varias contrarrevoluciones yo no puedo ahora detenerme en esta cuestión que no es el objeto de esta conferencia he escrito bastante sobre estas tres o cuatro contrarrevoluciones convergentes que abortan los impulsos de los pueblos pero digo en cualquier caso el resultado hoy es que cuatro años después vuelven los zombies decíamos primer zombie las intervenciones imperialistas de muy distinto cuño no solamente las estadounidenses que yo creo que es una potencia realmente en declive que va a remolque de algunos aliados suyos que a su vez tienen sus propias agendas y son agendas además muchas veces encontradas entre sí y que imponen a los estados unidos hechos consumados que preferiría no tragarse lo estamos viendo ahora en el caso del yemen que es una intervención claramente decidida concebida por arabia saudí y por israel para impedir las negociaciones entre estados unidos e irán y concebida de tal manera que alimenta una guerra una guerra sectaria la apariencia de una guerra intrarreligiosa pero bueno digo no este es el tema los zombies unos son los imperialistas las intervenciones de todo signo extranjeras de nuevo la geoestrategia lo domina todo aunque una geoestrategia que recuerda más a una vispero que a una geometría ni siquiera variable y las dictaduras vemos algunas que permanecen todas las que no se tocaron desde la Argelia de Bouteflika y la monarquía marroquí a las teocracias del golfo pero también por Bashar el Asad que sigue ahí aferrado a un pedazo del territorio con el concurso de fuerzas también extranjeras o desde luego al general Sisi que después de un golpe de estado que los estados unidos que estaban negociando con los islamistas de los hermanos musulmanes se tuvo que se tuvo que tragar le gustase o no un general Sisi que ya ha matado en solamente dos años a más gente que Mubarak en todos sus años de gobierno y luego digo entonces el estado el estado islámico que surge hace un año y que es muchas cosas al mismo tiempo porque desde luego es un comodín de distintos actores en la zona es un comodín que ha servido a Bashar el Asad que sirve a Turquía contra los kurdos que ha servido a Arabia Saudí momentáneamente contra el propio Bashar al Asad que ha servido también a los Estados Unidos que ha servido a Irán que sirve a Hezbollah es un comodín pero que yo creo que tiene su propia su propia agenda y que no se puede de ninguna manera explicar con arreglo a esquemas puramente puramente geoestratégicos y menos con arreglo a esquemas geoestratégicos de guerra fría y para los que hemos vivido desde cerca estos procesos un poco sobre el terreno pues yo creo que es muy evidente la relación que existe entre entre el fracaso de estas revoluciones y la emergencia del Estado del Estado Islámico a partir de la frase con la que comenzaba la intervención esa frase de Gramsci que los fascismos son siempre el resultado de revoluciones de revoluciones fallidas o sea yo podría incluso identificar a algunos amigos que participaron en las dos ocupaciones de la casva gente muy joven que pedía gritos dignidad justicia social una asamblea constituyente y que han acabado en Irak o en Siria o Dios sabe donde atraídos por este mundo del yihadismo que hay que entender en cualquier caso no es una fuerza mayoritaria pero que es una fuerza que resulta muy atractiva allí donde han vuelto los otros dos zombies y que es particularmente atractiva sobre todo en Europa yo creo que hay datos que no podemos ignorar el dato de que el 25% de los voluntarios internacionales que acuden en Asiria son conversos y más del 50% son occidentales musulmanes pero occidentales que son formados no en las mezquitas sino en las cárceles en distintas cárceles del mundo y que además esto recuerdo que hace poco escribió un artículo Ramzi Baroud el profesor palestino muy interesante diciendo insistiendo en esta idea que usted cuenta de que el Estado Islámico es un fenómeno del Islam periférico del Islam occidental y decía fíjense ustedes los que entiendan árabe en los vídeos y en las grabaciones del Estado Islámico los portavoces del Estado Islámico se manejan mal en árabe y hablan un árabe un poco acartonado muy clásico y con acento y con acento inglés con acento anglosajón yo creo que eso es muy digno de tener en cuenta y junto a eso tener en cuenta que como es el resultado del fracaso de unas revoluciones en las que participaron poblaciones muy jóvenes que estaban no sólo económica y socialmente humilladas sino también vitalmente humilladas no creo que se pueda hablar de una radicalización del Islam yo estoy yo estoy mucho más de acuerdo con algunos autores franceses como Oliver Roy o como Rafael Loerir o como el propio Vicente Geiser que hablan más bien de una islamización de la radicalidad yo creo que aquí el elemento fundamental es más la radicalidad que el Islam y la prueba es el enorme atractivo que tiene para gran parte de la población para lo que llama como se me ha olvidado el nombre por Dios para los consumidores fallidos occidentales es enormemente atractivo una encuesta reciente hablaba de que el 52% de los jóvenes británicos no musulmanes se sentían atraídos por el Estado Islámico decía Olivier Roy concretamente en modo un poco provocativo pero una provocación en la que yo me sumo que el atractivo del Estado Islámico tenía que ver con el hecho de que es la única causa rebelde en el mercado después del fracaso de esas revoluciones es la única causa rebelde en el mercado y esta vertiente nihilista que a nosotros nos espanta en realidad forma parte del aparato de reclutamiento y de propaganda del Estado Islámico hasta el punto de que los degüellos las imágenes de degüello que están perfectamente escenografiadas o las últimas que venían de las jaulas sumergidas etcétera que están perfectamente bien montadas con una idea muy clara de lo que buscan no son imágenes improvisadas pues en algunos lugares de Siria se reproducen en pantallas gigantes en las carreteras no solo para inducir el terror sino porque saben perfectamente que esas imágenes atraen a muchos seguidores en todo el mundo hay algo es terrible decirlo así pero yo creo que conviene no cerrar los ojos si es la única causa rebelde es una causa más claramente antiburguesa o sea son jóvenes que de pronto se ven con unas armas en la mano y que dicen nosotros despreciamos vuestra moral vuestra moral burguesa algo que podría perfectamente recordar a casos de otras revueltas de otras rebeliones por las que podemos sentir mucha más simpatía incluso si vemos nos fijamos en la indumentaria de los voluntarios y de los soldados del Estado Islámico yo guardo siempre conmigo algunas imágenes también porque creo que es importante el analizar las imágenes y recuerdo una fotografía de un voluntario francés con un Kalashnikov voluntario francés rubio con los ojos azules con la cufilla atada del modo más rebuscado era clarísimamente consciente coquetamente consciente diría yo más orientalistamente consciente de la ropa que llevaba y su actitud su coquetería el modo en que miraba la cámara a mí me hacía pensar que se sentía el Che Guevara entonces yo que sé que esto es muy provocativo decirlo pero creo que si no entendemos que muchos de estos jóvenes que están hoy en el Estado Islámico en una lucha distinta en un marco distinto podrían estar en Sierra Maestra creo que no entenderíamos no entendemos nada de lo que está ocurriendo y en este sentido entonces ¿cómo combatir al Estado Islámico? desde luego yo sé cómo no se puede combatir al Estado Islámico y no se puede combatir al Estado Islámico con islamofobia la islamofobia no empieza con el Estado Islámico acabamos de ver a lo largo de muchas citas cómo se remonta probablemente a 1797 pero sí sé cómo no se puede combatir si la conexión esencial entre el el mundo islámico contemporáneo y Occidente sigue siendo el colonialismo desde luego con más colonialismo de no vamos a acabar con el Estado con el Estado Islámico por lo tanto no vamos a acabar con el Estado Islámico olvidando primero que la mayor parte de las víctimas del Estado Islámico son musulmanes y no son occidentales ni cristianas y que la mayor parte de las personas que luchan en el mundo contra el Estado Islámico son también musulmanas porque recordaba al principio que si hay que reconocerles el derecho a su propia barbarie hay que reconocerles también el derecho a su propia resistencia lo que ha impedido siempre el colonialismo ha sido la elaboración de marcos propios de resistencia y en este caso también desde luego si insistimos en intervenir militar y económicamente apoyando dictaduras y no dejando ningún espacio intermedio en ese espectro de respuesta posible para esa población joven que en el año 2011 reclamaba dignidad justicia igualdad social nunca haremos otra cosa que reproducir en el espejo de un lado estados islámicos con un nombre o con otro y del otro lado islamofobia islamofobias sobre los más vulnerables porque ¿por qué me parece y acabo de esta manera más peligrosa la islamofobia que el estado islámico? porque está sirviendo para construir un enemigo interno en torno precisamente a las poblaciones más vulnerables que son las poblaciones inmigrantes que además no forman ninguna comunidad es otra cosa que me gusta mucho en la que insiste también Olivier Rouat es decir lo que no hay en Europa es una comunidad musulmana es otro mecanismo un poco islamofóbico si vemos incluso a quién votan los musulmanes en Francia nos daremos cuenta de que el voto de los que pueden votar es un elemento un voto absolutamente variado que no se puede de ninguna manera encajar en ningún parámetro en ningún parámetro fijo estable por lo tanto no hay ni siquiera una comunidad es un absurdo hablar de la comunidad musulmana de Francia no existe y lo que sí es es la población más vulnerable tanto en Francia como en Alemania como en Italia como en el Estado Español son las poblaciones más vulnerables y una democracia y un Estado de Derecho debe preocuparse siempre de los más vulnerables o sea la medida de los derechos humanos son siempre las minorías las minorías más vulnerables y en ese sentido es muy peligroso un discurso que además se institucionaliza crecientemente que en lugar de considerar que las minorías vulnerables son la medida de todo derecho de todo Estado de Derecho son por el contrario una amenaza para la democracia y para el Estado de Derecho porque a partir de ese momento se comienza a construir un enemigo interno en las claves que acabo de relatar durante la última hora que históricamente han servido por ejemplo para justificar la eliminación de seis millones de judíos yo siempre lo recuerdo lo recuerdo en mi libro de un modo un poco provocativo pero creo que no hay el menor ánimo con provocativo es un paralelismo estricto exacto ¿por qué si yo cambio en una frase de la reina Margarita de Dinamarca el término judío digo musulmán por judío todo el mundo se estremece y si luego la leo la misma frase restableciendo el término musulmán todo el mundo incluso dentro de la izquierda se siente aliviado como si decir las mismas cosas acerca de los judíos y acerca de los musulmanes tuviese efectos diferentes hay que recordar que si se pudo matar en Europa a seis millones de judíos fue porque a lo largo de décadas a lo largo de siglos se podía con absoluta mansedumbre y absoluta naturalidad aplicar estos mecanismos que aquí he descrito sobre las minorías judías europeas si hoy nos espanta el holocausto es precisamente porque se produjo y se produjo porque la mayor parte de los europeos cerraron los ojos y no solamente cerraron los ojos sino que muchos de ellos se sumaron a todos estos lugares comunes que convertían a los judíos en una unidad negativa inasimilable y precisamente lo que deberíamos comprender es que hoy los judíos no están amenazados y en cambio los musulmanes sobre todo en nuestras metrópolis europeas si lo están y que empezar a jugar con el lenguaje y empezar a utilizar la islamofobia para desplazar la atención sobre enemigos imaginarios y al mismo tiempo establecer leyes liberticidas como las que estamos viviendo en el Estado en el Estado español es un mal negocio un mal negocio que históricamente ha llevado a la guerra y al exterminio gracias bueno es que ricasco santiago oren bale aquí sue tartetxo bat nahi duzunerako galdetseko comentatzeko nahi duzuna eta bar bai eskertuko niso que es erabiltze gutxe gora vera asco jota ir un minuto porque seguramente galderasco e gongo diat a intervención da escota horrela baneurtse copiskabat suendenbora pues ya sabéis lo que queráis preguntas comentarios y lo que sí que os agradecería es que por favor cada persona más o menos pues tenga unos tres minutos así tendremos oportunidad de hablar más gente vai orti candago ya galderabad aparratsa león buenas tardes muchas gracias por por la intervención que ha tenido me ha parecido muy interesante muy interesante el concepto la idea de que la islamofobia retroalimenta al estado islámico porque efectivamente se alimenta de población en suelo europeo principalmente que aunque sean de confesión musulmana pues se radicalizan y efectivamente luego alimentan las filas del estado islámico pues en allá donde está vamos o principalmente en 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 Oriente Medio porque que yo sepa tampoco van al norte de Nigeria desde Europa bueno pues esa idea se la agradezco porque está muy bien muy bien hilada y luego preguntarle acerca de de un asunto que a mí me parece que que se pasa ya al buenismo ese que usted ha mencionado en un principio de su intervención con respecto al caso concreto de un una asociación que en Córdoba pide la reutilización del espacio de la mezquita entre otras cosas para para que ahí se vuelva pues a ejercer el culto de la religión musulmana entonces yo quería preguntarle a usted qué efecto cree que esto tendría en el mundo islamista en concreto en el mundo del estado islámico cree que si eso sería meter más madera al fuego y realmente esos jóvenes que a lo mejor en Europa están pensando en irse a luchar con el estado islámico pues verían una señal ¿no? porque es icónico simbólico para ellos dentro de su reivindicación del andaluz pues en concreto la mezquita de Córdoba muchas gracias Galdera que ya gode gode to ordu neta gero erantzun gode to denak Arratxaldeon mi pregunta va relacionada a la imagen que nos has dejado claro es una simple pincelada acerca de quienes conforman el estado islámico parecería que hay gente que fundamentalmente está guiada por una lucha anticolonialista yo he leído información de que digamos por ejemplo fueron utilizados y fueron creados por los servicios de seguridad israelíes de Gran Bretaña y de Estados Unidos por ejemplo para desestabilizar el régimen sirio entonces ellos no se dan cuenta o hasta que punto asimilan eso de ser utilizados y a su vez están haciendo su propia lucha anticolonialista en fin no coincide mucho de como se pueden estar llevando adelante esas dos posturas eso era un poco si podías aclarar esa situación oye siguiendo con la un poco al hilo de esta última pregunta me ha parecido entenderte cuando has comentado una primera caracterización del estado islámico como que el estado islámico estaba sirviendo a un montón de gente y creo que has citado pues no sé si a Isbolá a Árabe Saudita me gustaría que profundizaras un poco esa idea porque se me ha quedado un poco desvaída no lo acabo de entender bueno os contestamos a estas igual bueno como las dos últimas tienen que ver están íntimamente relacionados empiezo por la de las mezquitas yo insistiría en recordar que los voluntarios que nutren el estado islámico no se forman en las mezquitas se forman sobre todo en las en las cárceles y por lo tanto creo que difícilmente podría ser una mezquita y menos la mezquita de Córdoba que si llegase a restablecer el el la religión vamos la práctica de la región musulmana en su interior estaría claramente claramente controlado por quienes controlan todas las mezquitas en España creo que no no sería un problema lo más interesante de eso lo más interesante no es saber si podría eventualmente servir la mezquita de Córdoba para nutrir el estado islámico lo interesante es ver que en efecto nos encontramos ya en una situación en la que se producen esas esas polémicas y esa polémica tiene que ver sobre todo con con cómo se vive por parte de las comunidades aunque he dicho que no se puede hablar exactamente de comunidad hablaremos en plural de las comunidades musulmanas inmigrantes algunas de las cuales pues ya no son inmigrantes son están formadas por por españoles de nacionalidad o franceses en Francia aunque como sabemos parte del juego islamofóbico consiste en negar su asimilación refiriéndose a ellos como franceses de tercera generación o como de origen argelino o lo que sea el asunto es la cuestión del laicismo y esta es una cuestión que se me ha olvidado tratar a lo largo de mi intervención y que aprovecho para tratarla ahora aquí la cuestión y esto tiene que ver con la islamofobia de izquierdas tiene que ver con cómo entendemos el laicismo yo creo que es necesario aclarar que el laicismo no es una cuestión social es una cuestión estrictamente jurídica un estado laico solo un estado es laico no hay individuos laicos son los estados los que son laicos y los estados laicos son cuando garantizan dos cosas al mismo tiempo garantizan por un lado la libertad de culto de cualquier culto a cualquier individuo que forma parte de ese estado a cualquier ciudadano y cuando garantiza al mismo tiempo que ninguna comunidad y esto debería incluir también a los lobbies económicos ninguna comunidad se va a apoderar de la gestión de ese estado eso quiere decir por ejemplo que en realidad yo diría ahora ya como en fin una conclusión un poco digresiva que no hay ningún estado verdaderamente laico en el mundo porque casi todos están gestionados desde fuera por alguna por algún lobby económico y por lo tanto ya no son estrictamente laicos pero lo que es evidente es que por ejemplo el estado turco es un estado laico aunque esté gobernado por islamistas ahora mismo el estado tunecino es un estado laico aunque de la alianza de gobierno actual formen parte los islamistas lo inquietante es cuando de pronto se utiliza el laicismo es el laicismo republicano del que se enorgullece tanto Francia para criminalizar precisamente a los más vulnerables y a los más débiles y para criminalizarlos de manera claramente racista hemos visto últimamente como de pronto el alcalde de Bessier que por cierto es el ex director de periodistas sin fronteras hacía un registro algo que prohíbe estrictamente la ley un registro de musulmanes en las escuelas de Bessier y esto además guiándose por el criterio del nombre hemos visto como una niña era expulsada del colegio porque llevaba una falda demasiado larga porque hay también ya una talla republicana yo no sé si hay alguna diferencia entre una talla republicana ortodoxa o una talla islámica lo que tiene que garantizar el laicismo es que cualquiera puede llevar una falda de la talla que le dé la gana y es terrible que haya veces que recordar esto a la izquierda que tiene la tendencia a convertir el laicismo en una cuestión social y en una cuestión jurídica por tanto ¿qué tiene que hacer un estado laico allí donde hay una reivindicación religiosa? pues hombre desde luego habrá que valorar muy bien que se hace en ese caso concreto pero creo evidentemente que los musulmanes dejando a un lado el caso de la mezquita de Córdoba que es patrimonio ya artístico y demás pues creo que la reivindicación de un musulmán que quiere tener una mezquita es tan legítima como la de un protestante o la de un católico y el estado tendrá que garantizar a los musulmanes los lugares de culto sabemos que existe la tendencia en algunos países de Europa a hacer exactamente lo contrario a derribar y además en nombre de la democracia mezquitas yo estoy completamente en contra de concebir el laicismo como una religión fanática que criminalizaría precisamente a los más vulnerables por lo tanto el verdadero debate para mí es eso el laicismo qué es el laicismo y cómo realmente establecemos un laicismo republicano coherente y eso insisto tiene que ver con proteger a las minorías a los más vulnerables en todos los sentidos también para garantizar su libertad de culto y luego respecto a las dos segundas preguntas que están muy relacionadas a ver yo creo que nadie sabe exactamente con certeza cómo se ha financiado cómo nace el Estado Islámico si tenemos algunas certezas de cómo distintos actores en la zona lo utilizan si sabemos evidentemente que a partir de la militarización de la revolución siria hay una intervención clara de Arabia Saudí sobre todo a través de fortunas privadas desde Kuwait muchísimo para armar a los sectores más islamizados o incluso diría para islamizar a los sectores más militarizados con el propósito de dirimir la 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 guerra no tanto contra Bashar al-Assad sino en contra de la revolución inicial y en eso yo creo que Bashar al-Assad y Arabia Saudí estaban de acuerdo ninguno de los dos querían de ninguna de las formas que hubiera un gobierno verdaderamente laico con respeto al culto musulmán de todos los credos y a los cristianos de todas las corrientes verdaderamente democrático y con una relativa justicia social entonces yo creo que a ver yo es una cuestión de sentido común porque luego podemos discutir sobre quién ha financiado a quién o cómo se utiliza por qué Bashar al-Assad pone en libertad precisamente no a los comunistas que tienen la cárcel sino a los islamistas más radicales que tienen la cárcel cuando empieza la revolución podemos preguntarnos por qué en Irak hay muchos suníes que consideran que Al-Qaeda primero y el Estado Islámico después son agentes del gobierno iraní nos podemos preguntar qué papel ha jugado tímido Estados Unidos unas veces parecía que iba a armar e incluso a bombardear Siria y luego no lo hacía y desde luego Israel respecto de Israel pues yo creo que ahora mismo hay una clara alianza entre Arabia Saudí e Israel que tiene que ver básicamente con las negociaciones entre Estados Unidos e Irán e Israel aquí ha jugado desde el principio yo de manera provocativa siempre digo que solamente hay dos proyectos verdaderamente irracionales en el próximo oriente y son verdaderamente irracionales precisamente porque con ellos de alguna manera no se puede negociar y no se puede negociar porque no son proyectos pragmáticos son proyectos claramente ideológicos uno de ellos es el Estado Islámico que además se autofinancia cada vez de manera más sólida a través de la venta de petróleo a todos vende petróleos a todos a través de la venta de petróleo a través de la venta de patrimonio artístico a través del secuestro a través de la venta de drogas a través de también la recaudación de impuestos por lo tanto se autofinancia y es un proyecto ideológico y no tiene por qué negociar con nadie y por eso es realmente amenazador y el otro proyecto claramente ideológico que tampoco negocia con nadie es Israel Israel no negocia con nadie ahora está molesto con la posición de Estados Unidos muy molesto ha habido informes incluso del pentágono recordando que los intereses de Estados Unidos y los intereses de Israel no son sinónimos y a Obama le han molestado algunos gestos de Israel y le ha pedido a cosas a Israel que Israel no ha concedido porque no tiene por qué conceder nada a nadie y por lo tanto Israel desde el principio ha sido un electrón libre en la zona que ha defendido exclusivamente sus intereses y sus intereses pasan en cada momento por privilegiar a un actor concreto en la zona esta es mi opinión yo creo que obviamente Bashar el-Assad era su enemigo pero como han repetido distintos portavoces del Estado sionista de Israel era es el mejor enemigo posible en la zona que en algún momento y ahora lo vemos claramente con al-Nusra que es como la versión del Estado Islámico normalizada incluso por los medios occidentales pues le interesa alimentar al islamismo a sabiendas en cualquier caso como decía el otro día el ministro de cooperación israelí decía nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque ahora nos puede incluso interesar que el Estado Islámico se asiente en Siria y debilite a Bashar el-Assad pero sabemos que tarde o temprano el Estado Islámico si realmente vence se volverá contra nosotros y lo tenemos que tener en cuenta por lo tanto Israel sigue jugando a su juego ¿cuál es? el de ganar tiempo el de hechos consumados el de privilegiar hoy a un actor y mañana al otro el de pactar con todos y con ninguno generando siempre sufrimiento sobre todo en los palestinos pero en todos los pueblos de la región para sobrevivir como un Estado insostenible que es en la zona pero yo diría que como punto de partida a la hora a la hora de abordar la complejidad geoestratégica de la zona debemos aceptar dos cosas una que naturalmente todos y para empezar la CIA y Estados Unidos están conspirando pero el otro que no todos se puede explicar a través de conspiraciones como decía al principio que tienen derecho a su barbarie que han elegido eso y que hay que entender por qué han elegido eso sin duda y que al mismo tiempo hay una gran diferencia yo creo que esto es el sentido común yo siempre pongo este ejemplo cuando nace Hamas en Palestina empiezan a correrse voces que todavía yo tengo que desmentirlo muchas veces en sectores de la izquierda de que Hamas es una creación del Estado de Israel hay una gran diferencia entre decir que Hamas es una creación del Estado de Israel y decir que a Israel le pudo interesar en algún momento al principio permitir que Hamas se crease contra Arafat y contra la autoridad palestina hoy obviamente creo que nadie tiene ninguna duda de que Hamas es enemigo de Israel ¿verdad? Bueno pues yo creo que cuando analizamos la complejidad geostratégica debemos acordarnos siempre de ese ejemplo que una cosa es que alguno de estos actores en algún momento pueda tener interés en que nazca algo o en que se alimente o crezca algo y otra cosa es que sea una creación una creación suya y por lo tanto yo pediría un poco de sentido común y de cuidado aquí está por ejemplo Carlos Zurutuza y David dos grandes periodistas que conocen muy bien la zona y yo creo que saben en efecto que el Estado Islámico es un comodín que están un poco utilizando todos pero que al mismo tiempo tiene su propia agenda ojalá hubiera una potencia maligna y omnipotente que decidiera cuando se ponen en marcha las cosas y cuando se acaban porque por lo menos mira yo estaría algo más esperanzado de un mundo muy malo pero ordenado mientras que así pues creo que cuando hay muchos actores implicados en muchas luchas simultáneas y utilizándose todos unos contra otros como una especie de contrato sadiano las víctimas van a ser siempre los mismos o sea las minorías los pueblos que luchan desde hace siglos por su libertad estos pueblos que se levantaron en el 2011 y que hoy ven como sus esperanzas han quedado han quedado rotas por lo tanto uno de los efectos de ese fracaso de las revoluciones es que la geoestrategia se ha vuelto a apoderar de todo pero que ahora esa geoestrategia es mucho más compleja que durante la guerra fría bueno ante todo muchísimas gracias por la intervención ha sido muy clarificadora haciendo una especie de continuidad con lo que estaba usted exponiendo ahora es decir cuál es la situación de Israel estoy absolutamente de acuerdo haría otra pregunta cuál es la situación cuál ha sido y cuál va a ser la situación de Arabia Saudí llena de contradicciones aparentes aliada de los americanos en determinados momentos atendiendo intereses de Israel en determinados momentos jugando aquí jugando allá manejando los temas petrolíferos y siempre desde una hegemonía absoluta y permitida es algo que se me escapa está lleno de contradicciones aparentemente entonces me gustaría hacer un análisis y podría ser breve incluso del papel que ha jugado históricamente y del que puede llegar a jugar y además esa intervención curiosa y maquiavélica en cuanto a fomentar movimientos con los cuales y además la gran contradicción que supone que en su casa es una jerarquía de gente es algo auténticamente impresentable ¿podría aclararnos este lío? Gracias Es difícil hacerlo brevemente pero intentaré ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Hola buenas tardes Normalmente siempre se da más importancia al enfrentamiento y no se habla también de las partes positivas y yo al menos estoy contenta de tener amigos compañeros musulmanes como tú bien has dicho que no son iguales la gran comunidad senegalesa que hay entre nosotros los pakistanís los ciudadanos del norte de África bereberes árabes las mujeres indonesias que hay entre nosotros que son distintos entre ellos y muchas de estas personas son felices entre nosotros lo dicen a veces algunos de ellos dicen que nunca han sido tan felices como lo son entre nosotros y yo estoy contenta de personas que hayan venido de otros países y que se encuentran a gusto entre nosotros y creo que es importante también resaltarlo no sé si has podido seguir en las últimas elecciones municipales que hubo un alcalde de una ciudad vasca que se pudo presentar no como islamófobo sino más bien como xenófobo porque los emigrantes no son todos tampoco iguales hay cristianos hay laicos hay gente que no tiene religión entonces ese alcalde se presentó como un poco xenófobo pero parte del 30% de los ciudadanos de esa ciudad le votaron pero el 70% no le votó al principio muchos de mis amigos estaban desilusionados que los vitorianos no les querían pero ahora creo que se han dado cuenta que el 70% de esa población no votó ni islamofobia no votó xenofobia y creo que es importante resaltar que nos apreciamos entre nosotros que las personas que hemos tenido la suerte de vivir entre nosotros creo que es bueno antes has hecho una gran lista de los europeos no musulmanes los errores que hemos cometido en relación a los europeos o ciudadanos extranjeros musulmanes yo también te pediría que errores también cometen ellos los europeos musulmanes y los ciudadanos extranjeros musulmanes que viven entre nosotros que errores cometen gracias bueno un duro eche en base a eso es que no con intervención me gustaría hacerte una pregunta bueno la pregunta es ¿cuáles son los intereses de los supuestos aliados de por ejemplo de al-assad como China o Rusia porque por ejemplo China es verdad que tiene bueno el problema de los yuguríes o la provincia de Sinyar pero al mismo tiempo en 2014 fue el que el país que más petróleo le compró al Estado Islámico y quería que me aclares el doble juego que también estos dos países usan ya que muchas veces solo nos centramos en el doble juego de los países occidentales pero nos olvidamos de estos pues nada gracias a ver rápidamente la de Arabia Saudí Arabia Saudí se convierte en un problema gravísimo para todos en el año 1945 cuando el 14 de febrero de ese año se firma el pacto del Quincy entre Roosevelt y Abdelaziz Saud un pacto por el cual Estados Unidos pasa a gestionar a partir de ese momento el petróleo de la zona el petróleo del país más rico en petróleo del mundo y al mismo tiempo Arabia Saudí recibe a cambio autorización para utilizar la renta petrolera a fin de extender por el mundo una corriente del Islam el wahhabismo que no solamente era minoritaria en ese momento en el mundo sino que además era repudiada por la mayor parte de los musulmanes de manera que la alianza que se produce en ese momento en 1945 es de alguna manera también la fuente de todo lo que vemos que está ocurriendo hoy Arabia Saudí como decía a raíz de las revoluciones fracasadas en este nuevo marco geoestratégico muy volátil de pronto se ha emancipado relativamente de los Estados Unidos de alguna manera ese acuerdo ha quedado relativamente suspendido lo hemos visto por ejemplo en Egipto el golpe de Sisi de julio del 2013 no fue un golpe de Estado estadounidense fue un golpe de Estado saudí emiratí e israelí el general Sisi es un producto de Arabia Saudí cosa bastante paradójica teniendo en cuenta que al mismo tiempo Sisi ha construido toda su legitimidad persiguiendo matando y condenando a muerte a hermanos musulmanes islamistas esto se explica porque la realidad geoestratégica en la zona es mucho más compleja y hasta al menos la muerte de Abdala del rey Abdala en Arabia Saudí Arabia Saudí que apoyaba un golpe de Estado en Egipto pero apoyaba también salafistas y yihadistas en otro lado del mundo estaba enfrentado a Qatar que apoyaba a los hermanos musulmanes y era una guerra también regional entre Arabia Saudí y Qatar igual que hay otra entre Arabia Saudí e Irán y creo que es muy necesario entender todos estos frentes y cómo se cruzan para poder valorar el papel de Arabia Saudí que en cualquier caso es un papel de esas varias contrarrevoluciones que han impedido que los pueblos triunfasen quizá la más reaccionaria y la peor es la que encarna Arabia Saudí que al mismo tiempo digo apoya un presunto golpe de Estado laico en Egipto y sería muy bueno por ejemplo que si se produce algún cambio político en el Estado español en noviembre se pusieran en cuestión las relaciones entre Arabia Saudí y el Estado español que son relaciones cubiertas por un pacto de homertá de un silencio mafioso que impide incluso que la mayor parte de los periódicos y televisiones de España se ocupen de los más que ambivos lazos económicos y políticos que existen entre España y Arabia Saudí respecto de qué errores cometen bueno yo estoy completamente de acuerdo con lo que usted ha dicho he seguido el caso sí de Vitoria y bueno creo que lo primero es reconocer como hecho que sí que no se trata de decir no ahora vamos a inventir la cosa vamos a hablar en estos términos que son los que yo he querido desmontar nosotros y ellos no ni nosotros ni ellos y desde luego si hay un nosotros y un ellos pues ellos también tienen derecho a que se le reconozca la capacidad de cometer no solo errores sino también crímenes yo creo que sería un error muy grande invertir este marco que solo produce falso conocimiento y malas intervenciones en el mundo y acabar diciendo no nosotros somos los malos y ellos son buenos esto es un discurso completamente absurdo lo que sí que hay que entender es que son las condiciones en las que viven me refiero ahora a los musulmanes o extranjeros en Europa que son los más son los más vulnerables en todos los sentidos tanto en términos legales como en términos económicos y sociales y que en ese sentido no es que haya que perdonarles perdonarles todos todo pero sí que conviene que entendamos cuál es el marco desde que desde el cual ejercen su libertad para cometer ya digo no solamente errores sino también eventualmente crímenes sería muy despreciativo el considerar que porque son pues no sé porque viven en condiciones peores porque han tenido que hacer largos viajes jugándose la vida pues son son mejores que nosotros yo creo que es un desprecio insisto para constituir un sujeto político libre es necesario recuperar el concepto de responsabilidad y yo creo que si nosotros nos dirigiéramos a un musulmán cualquiera que fuera su alineamiento político dando unos golpecitos en el hombro y diciéndole bueno tú te comprendemos pobrecito mío has sufrido mucho pues te daría un golpe en la mano se sacudiría tu abrazo paternalista y te diría perdona pero yo soy responsable de mis actos he venido aquí porque quiero y lo que hago aquí pues también lo hago porque me da la gana por eso lo que conviene y tiene relación con lo que usted ha dicho antes es que sobre todo los sectores de izquierdas europeos trabajen en común con los sectores inmigrantes y ahí dentro pues habrá de todo obviamente pero si es necesario construir un sujeto político común en el que todos nos reconozcamos nuestras recíprocas responsabilidades al mismo tiempo que nos constituimos como sujeto político libre y responsable y luego lo de los intereses de Rusia y China yo me alegro mucho de que haya sacado este tema porque es verdad yo creo que el papel que han jugado China menos China es siempre un actor más discreto que se ha beneficiado tiene mucha necesidad de petróleo del petróleo iraní que no duda en comprarle también petróleo al Estado al Estado Islámico pero que no ha intervenido directamente en Siria Rusia en cambio sí y ha intervenido por muchas razones algunas que son directamente digamos geoeconómicas que tienen que ver con el puerto el único puerto que tiene el Mediterráneo que está en Siria que tiene que ver con oleoductos pero que tiene que ver yo creo sobre todo con el papel que Putin quiere dar a Rusia en el nuevo desorden desorden mundial y que Putin ha jugado pues como todas las potencias imperialistas yo siempre recuerdo que no todo lo explican los intereses económicos por ejemplo la guerra del Vietnam no la explicaba los intereses económicos Estados Unidos no tenía intereses económicos directamente en Vietnam eso lo cuenta muy bien el historiador Joseph Fontana ahí lo que era era imposible no intervenir en el marco de la guerra de la guerra fría el imperialismo tiene que ver con todo lo que explica muy bien Lenin con todo el capitalismo la intervención territorial pero tiene que ver también con eso que decía Pericles en el año 421 antes de Cristo en plena guerra del Peloponeso cuando le recuerda a los atenienses en una asamblea que están muy desanimados porque ha habido una peste y quieren dejar de combatir y les decía estas palabras algo así es una frase mucho mejor pero decía mirad no queráis haceros ahora los buenecitos porque cuando uno tiene un imperio que defender tiene que estar en todas partes y ocupar todos los huecos quiera o no porque si no ocupo yo el hueco lo va a ocupar Esparta y por lo tanto aquí hay dos cosas o si queréis ser buenecitos entonces nos va a devorar Esparta y si queréis que no nos devore Esparta entonces no juguemos a ser buenos y eso lo decía el gran defensor de la democracia que era un gran imperialista por cierto y por lo tanto yo creo que no hay que olvidar que Rusia en Siria ha jugado un poco ese papel pero no hay que olvidar también que yo creo que los últimos acontecimientos y la debilidad sobre el terreno creciente de Basar el Asad están llevando a Rusia a reconsiderar también su papel en Siria y tal y como están las cosas pues yo supongo que una vez domina la geoestrategia habrá que buscar alguna forma de negociación entre actores imperialistas ignominiosos todos ellos pero sin cuyo acuerdo pues las poblaciones directamente afectadas por las guerras van a seguir muriendo y saliendo del país aplausos aplausos aplausos